Vamos allá con más cositas porque lógicamente tenemos que hablar de otro jugador que seguramente para su desgracia ha sido protagonista porque a él seguramente le hubiera gustado ser protagonista por otros motivos pero bueno pues lamentablemente no ha sido así vale yo le deseo todo lo mejor por supuesto porque nunca le desearé nada malo a ningún jugador del Real Madrid pero sí que es cierto que hay que hablar de la actualidad vale y esta actualidad pasa ni más ni menos que por el señor Rodrigo y el diario Marca que hoy publicaban exactamente lo que estáis viendo por aquí y es que el señor Rodrigo tiene ofertas tanto de Manchester City como de Paris Saint Germain me vais a permitir un segundo me vais a permitir un segundo que haga una pequeña y rápida búsqueda porque quiero encontrar exactamente el artículo que yo creo que lo ha escrito José Félix Díaz no, no, es de Juan Castro vale, mirad a ver que os parece ahí lo tenéis Rodrigo sigue su camino a disfrutar del nuevo proyecto Mbappé con ocho competiciones en juego vale en el artículo que os puedo condensar en unas pocas palabras viene a decir que Rodrigo quiere seguir jugando en el Real Madrid que no tiene ninguna idea de marcharse en absoluto la tiene pero aquí el gran problema viene precisamente porque tiene ofertas muy jugosas vale y lo dice en el primer párrafo pese a las ofertas de Paris Saint Germain y Manchester City con números sobre la mesa Rodrigo se quiere quedar la próxima temporada en el Real Madrid con contrato hasta 2028 y una cláusula de restricción de mil millones de euros el futuro de Rodrigo después de la Copa América parece claro seguir en el Real Madrid otra cosa es que lo que pase el año siguiente 25-26 dependiendo de lo mucho poco que juegue Rodrigo ahí es donde va a estar la clave pero eso será a medio largo plazo el corto se sitúa de blanco en cierto modo lo que este periodista viene a decir entiendo que porque ha conseguido información de Rodrigo Góez es en definitiva lanzar un mensaje en nombre del brasileño diciendo una vez más e insistiendo yo me quiero quedar o sea Rodrigo esencialmente lo que quiere es no salir del Real Madrid eso lo tenemos todos más o menos claro ahora ¿por qué? porque el hecho de que el otro día en mi opinión lanzara un mensaje porque de hecho lanzó un mensaje cuando vio toda la que desencadenó en mi opinión el jugador se dio cuenta de que había metido la pata como suelo decir yo hasta el corbejón y que de ninguna manera tenía ni medio lógico o ni media ni medio centímetro de lógica el haber hecho esos comentarios sobre el City cuando estabas en la previa de Champions y luego después entonces claro la gente ya se lo guardó se lo guardó y dijo pero bueno este tío de qué va este tío a qué ha venido aquí para qué narices viene Rodrigo ni más ni menos que a contarnos películas acerca de que efectivamente ahora resulta ¿vale? que no quiere estar en el Real Madrid o deja caer que se quiere marchar claro fue una cosa así como ¿qué me estás contando? claro dejó a todo el mundo patidifuso porque en realidad nadie prácticamente lo pensaba nadie prácticamente creía que eso pudiera ser así y sin embargo estaba ocurriendo ¿vale? entonces a mí me da mucha pena pero es que al final es lo que hay es lo que hay Rodrigo es un jugador que tiene que ser consciente de que ha venido al mejor equipo del mundo y en el mejor equipo del mundo después de que has tenido unos años donde has sido tú, tú y tú y como mucho Asensio ahora te vienen jugadores que sí que realmente te pueden poner en peligro pero eso no quiere decir que te rindas eso quiere decir que puede ser un toque de atención para que tú sigas adelante con todo y para que en definitiva sigas intentando ser el mejor porque en definitiva es lo que el Real Madrid quiere y busca para ti es decir que tú triunfes como jugador del Real Madrid pero claro si hay un chaval turco que en seis ratos se casca seis goles lógicamente te lo va a poner difícil pero tú tienes que verlo no como una losa para tu crecimiento en el Real Madrid lo tienes que ver como un empujoncito para darte cuenta de que estás en el mejor club del mundo y que aunque salieras del Real Madrid tú serás uno de los mejores jugadores del mundo porque del Real Madrid solo salen jugadores clase mundial y esto es lo que yo creo que a Rodrigo a lo mejor le afecta más de lo normal el hecho de que haya gente que a lo mejor en su entorno le diga es que claro fíjate lo que están comentando, lo que están diciendo pero si él mantiene la frialdad ya os digo yo que le va a ir tremendamente bien jamoncito pun dice del Liverpool también se ha hablado no parece serio lo del Liverpool en teogénico dice nadie en suano juicio quiere irse del Madrid cuando ha sido titular el año entero otra cosa será cuando coma banquillo ahí va a venir la prueba de fuego amigo ahí va a venir la prueba de fuego pero al Madrid creo que le vendría bien venderlo ahora que tiene buen valor y así no tapa a Guller y a Brahim es otra opción es otra opción evidentemente no es una broma es otra opción jamoncito Rodrigo va a ser suplente con Mbappé y Hendrik yo lo tengo también más o menos en esa línea yo creo que también es probable que sea es probable que sea suplente 100% Real Madrid un resumen de lo que hablaron hostia llevamos una hora de directo no te lo puedo resumir pero tú tranquilo que luego todo este directo va a estar colgado en la web y luego yo lo voy pasando durante la semana hago montajes vale y reposteo los digamos vídeos más llamativos los que más os han gustado porque sé que no todos los podéis ver a la misma hora por eso luego los vuelvo a subir en porcionándolos haciendo los trozos cortando pedazos de este del otro de los que yo considero mejores y los subo otra vez para que los veáis vale así que y de esto vamos a sacar vídeo vale de todo esto tranquilo que vamos a sacar vídeo Sombra de Cristal dice Rodrigo es algo irregular Calallán Rodrigo este año le sacas 120 kilos como lo tengas un año en el banquillo te baja 60 véase Joao Félix efectivamente Josu Twitch cuando Vini estuvo de baja supuestamente jugó en su sitio no rindió y por qué no habló y por qué no habló cuando estaba jugando fatal Rodrigo es muy irregular y jugando titular no rinde bueno es otra es otra sensación que tenemos en el madridismo es verdad no os lo voy a negar Marc Joyera solo espero que Brahim no sea el perjudicado porque cada vez que juega te hace algo sí hombre tiene ímpetu por ejemplo Cooler te pone gol y Brahim Brahim tiene mucho ímpetu aparte que también te hace gol y también tiene gol entonces bueno vamos a ver bravos tiene buena pinta igualmente bueno saltamos a la siguiente noticia vale que esto os va a molar un huevo también por qué porque el madrid acaba de fichar acaba de fichar según Mario Cortegana el Real Madrid acaba de comprar a este gran jugador y no no esto no es clickbait chavales esto no es clickbait en absoluto negativo negativo esto es real como la vida misma el señor José Lu José Lu Mato se queda con nosotros un millón y medio ha pagado nuestro Real Madrid para que se quede una vez más otro año más y repita gloria con el equipo madridista por cierto una gloria de la que o a la que nos llevó precisamente de la mano con ese gol cuando metió el pie exactamente cuando y donde tenía que meterlo que en definitiva era lo justo como para que viéramos a nuestro equipo levantar una vez más la decimoquinta iba a decir la decimosesta la decimoquinta Champions así que verdad yo me alegro si esta noticia es cierta me alegro mucho de que así sea porque creo que es un jugador que tiene un rol indiscutible imprescindible en este Real Madrid y por supuesto al 100% como dicen los argentinos banco esta decisión del Real Madrid que os parece hombre que os parece decime que os parece la compra de José Lu Mato piano más 91J ayer hiciste un directo de como unas 3 horas no de 3 horas 40 porque Guijarro no se me despedía pobrecito al final no era capaz de pero si si 3 horas 40 y a partir de ahora acostumbraros que va a ser esto o más va a ser esto o más vale Josu Twitch nos ha dado más Josuelo este año que Rodrigo cierto piano no sombra de cristal ole por Joselu me alegro un montón peoncio Joselu ok jamoncito no he comunicado al Madrid sobre el fichaje a ver es que no es como un fichaje en puridad vale es un jugador sobre el que teníamos una opción de compra que hemos ejecutado ya está vale es una opción de compra que hemos ejecutado punto y se acabó y no hay más vale entonces este jugador ya es nuestro en posesión por ejemplo Iker Bravo no es jugador del Real Madrid Iker Bravo es jugador del Bayern Leverkusen pero siempre acostumbramos a decir que que va a hacer el Real Madrid si lo va a ceder no no es que Iker Bravo no es jugador nuestro vale es jugador del Bayern Leverkusen que esto es lo cachondo que la gente se piensa que es nuestro no no es nuestro vale no es nuestro entonces el Madrid no tiene que hacer realmente un comunicado aparte que el Madrid tampoco se mata por por comunicar ciertas cosas ya os lo digo yo no Madrid es muy selectivo para esto es una pieza clave fue uno de los artífices de la 15 a la Madrid claro que si Oscar Daniel claro que si por supuesto bueno me salto a la siguiente noticia a ver que si no veo mal vale siguiente noticia siguiente noticia es de Mbappé porque resulta que Mbappé es un tío tan sumamente bueno que el señor de Samps ha decidido de manera unilateral y unívoca concederle el rol sobre o alrededor del cual se va a construir y cimentar absolutamente todo el proyecto de la selección francesa en esta Eurocopa que para Mbappé ya sabéis que es más difícil que un mundial y yo que me alegro porque en definitiva toda esta responsabilidad le viene muy bien a Kylian Mbappé precisamente porque él sabe mejor que nadie que ahora es el momento de coger galones en el equipo blanco y que este stage que yo lo considero un stage de verano con la selección le va a servir precisamente para ser cada vez más importante y más determinante y yo de verdad me alegro mucho de que Kylian Mbappé sea el jugador elegido para o alrededor del cual construir su selección obviamente De Sams tonto desde luego no es o sea estamos viendo que De Sams es un tío muy bien formado y que sabe elegir a sus jugadores y sabe elegir perfectamente a qué jugadores o qué jugadores cree él que tienen que estar por aquí y en definitiva es algo importantísimo porque al final De Sams es un tío que se ha hecho valer por su conocimiento sabéis que Zidane que estaba detrás de no quitarle el puesto a De Sams pero si en cierto modo estaba muy pendiente de si salía o no al final De Sams te das cuenta de que ha sido campeón del mundo y subcampeón del mundo o sea un seleccionador que no hay o sobre el que no hay ninguna razón lógica ni racional como para echarle y precisamente es por detalles como esto porque él va a estar gestionando a Mendy a Kamavinga a Chouameni a Kylian Mbappé a Griezmann a Oliver Giroud a... no me acuerdo cuántos más o sea la mitad de Francia juega en equipos top en ligas top y evidentemente por eso es por lo que De Sams se ha ganado todo el crédito como seleccionó el francés y por eso ha elegido a Kylian Mbappé y yo de verdad que me alegro porque se lo merece y porque en definitiva Kylian Mbappé va a tener que ir acostumbrándose a ese rol de líder ¿vale? ese rol de jugador que va a tener que tirar del carro y va a tener que tirar del carro muy mucho ¿vale? precisamente porque si no lo que se va a encontrar es un problema en el Real Madrid porque el Real Madrid espera líderes Kylian Kylian si estás viendo esto escucha bien el Real Madrid quiere líderes quiere gente que tire del carro quiere gente que aparezca cuando nadie más aparece por ese tipo de partidos trinchera en los que te complicas y tienes que bajar a las trincheras a picar con pala y automáticamente a sacar todo el barro ¿vale? así que Kylian te esperamos por ahí no nos falles no le falles a tu selección y no nos falles a los madridistas que vayan a ser 15 netos por temporada 15 netos digo de masa salarial de masa salarial porque y explico es que Kylian no estaba en 23 netos cuando se va del Madrid o sea que tampoco al Madrid le costaría llegar a esa tabla salarial de los 23-25 kilos ¿cuál es tu información Carlos? yo te cuento lo que pasa yo creo que o sea hay información que yo tengo muy confirmada y otra no tengo muy confirmado que va a ganar 15 millones el primer año y 20 el último eso a 20 el último no le han querido anda anda esto no nos lo habían contado nos decían va a ganar 15 millones pero claro va a ganar 15 millones el primer año pero luego en función de objetivos en función de subidas salariales va a ganar 20 el último año es decir el quinto año de contrato esto es un detalle no sabía yo poner no han querido pasarse de ahí porque cuando estaba Cristiano en el Madrid interpretan que ahora mismo las diferencias que habría con Vinicius y con Bellingham y ojo que Vinicius probablemente este año gane el Balón de Oro eso les iba a obligar a igualar a los tres lo que tienen ahí tienen una obsesión con que la tabla salarial con que los ingresos el salario sea el mismo si le ponen 23 o 25 a Mbappé ellos piensan que se van a ver muy pronto en la obligación de ponerle 25 a Vinicius y 25 a Bellingham y eso entran en un terreno peligroso esa parte la tengo confirmada tengo confirmado también los derechos de imagen igual que en los 15 netos ha cedido Mbappé porque ha cedido claramente en los derechos de imagen ha cedido y mucho el Madrid mucho el 80% 80-20 80-20 a mí me dicen en el club fíjate que Mbappé os digo que se habló en su momento de 90-10 se habló de 90-10 luego también de 80-20 pero finalmente Carpio dice que 80-20 ya os digo que si Carpio está comentado que 80-20 Carpio es un tío vamos bien informado no lo siguiente o sea Carpio es otro de esos a los que tenéis que seguir con de nuevo porque es un tipo que sabe mucho 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 del entorno Real Madrid lleva bastante tiempo sin hacer un sin firmar ningún acuerdo comercial de patrocinio nuevo va a ganar muchísimo dinero en el Real Madrid por ese concepto muchísimo y ahí nosotros cedemos no le tenemos que pagar de nuestra caja por así decirlo tanto como sería lo normal en un futbolista de este calibre pero también asumimos que no vamos a ingresar tanto como bueno bueno pero eso es relativo eso es relativo y os digo por qué mira cuando Mbappé cuando Mbappé Stampe su firma en un nuevo contrato de patrocinio no va a ser un contrato de patrocinio de cuatro duros o sea va a ser un contrato de patrocinio que flipas que probablemente podría ser el equivalente al 50% de los derechos de un con todos los respetos esto no se dice para denostar a nadie pero un Lucas Vázquez un Rüdiger un Carvajal o sea no tiene nada que ver seguramente ese 10 o el 20% de lo que se quede en Madrid es mucho más todavía con lo cual yo en este sentido de verdad creo que deberíamos ser muy conscientes de que la situación tiene que ir por ahí o sea de que el Madrid si ha cedido es porque ha salido ganando en otros apartados o capítulos véase por ejemplo el tema del salario 15 millones por temporada vale eso en cualquier otro contexto incluso sin ir más lejos hace dos años no te lo cobra Mbappé te dice 15 millones ni de coña te hubiera cobrado 25 como mínimo y sin embargo no lo ha hecho entonces el Real Madrid lógicamente ha tenido que tenerlo en cuenta precisamente a la hora de negociar y es normal es que es completamente lógico y entendible como podríamos ingresar teniendo este futbolista por AICE del Madrid y el punto de discordia que yo tengo con el fichaje Mbappé es que desde el club te dicen que son 40 millones la prima de fichaje y desde el entorno del jugador te dicen que son 100 yo no soy capaz de decir si tiene razón el Real Madrid en lo que dice o si tiene razón hostia hostia esto si que es gordo esto si que es gordo porque al final es que no tiene nada que ver 40 millones de prima de fichaje a 100 millones de prima de fichaje pero dividido diferido a lo largo de las 5 temporadas porque tú me dices vale cobra 20 millones adicionales por temporada vale lo que completan los 100 millones de prima de fichaje pero claro si me estás contando 40 millones a lo mejor a Madrid le interesa decir me lo quito de un plumazo o en dos temporadas por ejemplo o sea es que eso ahí varía mucho y difiere mucho porque ha habido muchas otras fuentes que han hablado de 100 millones por temporada perdón 100 millones de prima de fichaje a 20 por temporada esto es otro detalle que no tenía sinceramente ni la más remota idea no sé vamos a seguir escuchando a ver qué dicen el entorno del Mbappé en lo que cuentan estas son las dos cifras pero las dos partes si te reconocen esos 15 de 15 a 20 y ese 80 a 20 en los en los derechos de imagen que insisto desde el club me dicen eso es hablando de Mbappé y del potencial que tiene al unir su imagen al Real Madrid eso es muchísimo dinero no sé voy a ver voy a ver qué estáis comentando por aquí porque me interesa mucho también vuestra opinión lógicamente y quiero verla José María Guerra Gutierrez ¿qué opinas del nuevo partido se acaba la fiesta? si quieres te responde esto un poquito más tarde me guardo tu pregunta y te respondo más tarde Antonio Presidio J que será el PSG y la Tortuga ahora esos están reventados como la liga en francesa entera les va a pasar lo que a Macron en las elecciones igual que se van a hundir recluta 199 hola a todos marmolista como Coyo Humo el PQ63 buenas tardes a todos siempre que hablas de Mbappé haces switch de cámara hombre me pongo serio Anthony J me creo más que sean 100 de prima no creo que Faisa acepte menos hombre está claro que ellos han cedido en determinados aspectos que a lo mejor no tenían por qué haber seguido y lo han hecho entonces bueno vamos a ver cómo cómo pinta el tema lo que me comentas del nuevo partido político prefiero responder ya tu pregunta para no dejarla para después bueno más de lo mismo es que yo personalmente como no tengo ya ninguna esperanza en absolutamente ningún partido vosotros solo pensad una cosa vale y creo que los que estáis siguiendo este canal seguís un poco con cierto interés la política decidme qué político actualmente lo habéis visto pero no porque lo diga su programa político sino que lo habéis visto sistemáticamente en intervenciones que se asemeje a Javier Milley de Argentina político español me refiero del ala conservadora vamos a decir ni uno ni uno solo o sea Javier Milley es un catedrático en economía que ha ido desmontando el relato y las falacias a base de argumentario económico la economía que es una ciencia social y por tanto tiene implicaciones sociales por eso un argumentario bien estructurado de un catedrático en economía a mí personalmente me gana porque en definitiva sabe cómo tiene que funcionar un país el resto de partidos el resto de políticos sí que si la inmigración que si ETA que si los delincuentes que si no sé qué que si vamos a centralizar España pero no te dedican ni cinco minutos en detalle al programa económico o sea que si perro Sánchez que si la que deja en libertad que sí que todo eso está muy bien pero de lo que nos tenemos que hacer cargo es de una economía que tire del carro del país todo lo demás es secundario lo primero que tenemos que tener es un plan de acción para funcionar económicamente y cuando funcionemos económicamente nos lanzamos a endurecer las penas endurecer la ocupación endurecer la inmigración endurecer todo pero si no tenemos un programa económico si no tenemos políticos que en definitiva lo den todo a nivel económico es decir que argumenten de manera detallada un plan económico a mí no me sirven entonces el tal albise este al que yo bueno pues tampoco he seguido demasiado ni con mucho interés bueno parece que ha hecho una labor oye que no critico porque en cierto modo ha servido un poco de de contrapeso al poder a base de destapar ciertos escándalos por lo que dicen que yo tampoco le sigo mucho lo cual está bien porque al poder siempre hay que mantenerle in check vale siempre hay que mantenerle vigilado pero si ayer salió hablando que si los delincuentes que si Nayib Bukele que si los torturadores que si la familia del delincuente vale me parece genial pero a mí eso me recuerda más a una república centroafricana que a un país moderno occidental un país moderno occidental que quiere ser una potencia mundial se planta y lo planta todo en la carta de la economía y si tú no me estás demostrando en ninguna intervención que tienes una base sólida económica automáticamente no puedo creer en ti no puedo lo siento mucho soy historiador conozco la historia de mi país y veo como una y otra y otra y otra y otra vez da igual las mil formas en las que aparezca la derecha y la izquierda siempre cometen los mismos errores que es reacción 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 se acabó y siempre estamos en el mismo punto entonces lo siento mucho pero a mí no me convence ningún partido político no he votado ningún partido político porque no hay ninguno que me satisfaga no hay ninguno que me convenza y evidentemente a partir de ahí yo honestamente lo único que voy a meter en una papeleta es mi nombre escrito porque solamente creo en mí y como ya os he dicho más de una vez mi vida cambió cuando realmente le quité esa confianza a los políticos y a la política y la deposité en mí poco más tengo que decir Jorge Pérez Ayuso es tu mujer Jota Ayuso no yo mira yo Ayuso no la conozco personalmente pero cuando estábamos más metidos en el tema yo estuve muy metido en el tema de liberal y hace como pues cuando estaba haciendo la tesis doctoral porque de hecho mi tesis doctoral ya tiene un montón de vestigios económicos precisamente por influencia de Huerta de Soto y tal y estaba andaban unos cuantos unos han aparecido han reaparecido otros se han ido tal y digamos que formábamos todos parte de ese grupo liberal que además tenía conexiones en la Argentina con Javier Milei y con tantos otros con Unión Editorial Argentina y todo esto y yo ya me alejé pero creo que Ayuso venía de ahí también y salió de ahí también salió un poco también era más de la escuela de Esperanza Aguirre pero bueno esperamos que no yo personalmente no 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 le digo o sea a ver Ayuso hace lo que puede lógicamente luego los políticos también se encuentran con muchas trabas legales hay que reconocerlo entonces bueno yo Ayuso ya digo no le votaría no por ella sino bueno creo que tiene buena intención creo que seguramente va en la dirección correcta Vox probablemente te lleva también un programa digamos económico-liberal pero es que a Vox se le han ido dos figuras que yo creo que eran o representaban un poco de ese liberalismo vale y se le han ido porque se están dando cuenta de que están yéndose hacia la parte más dicen que yo no lo sé más falangista derechista no lo sé vale entonces por eso tampoco termino de verlo el PP es un partido de con todos los respetos vale pero el PP para mí es un partido de burócratas abogados que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mundo empresarial especialmente no porque no estén vinculados a grandes empresas sino porque no son los autónomos que se han pelado el culo vale con regulaciones con impuestos intentando sacar adelante un maldito negocio vale que si apenas les da para sacar para los gastos vale entonces como no tenemos ese tipo de político pues yo personalmente no sé los veo ahí como ahí en la distancia en su monte Everest ahí con sus movidas sus reflexiones y tal no sé no sé no no termino de verlo por ejemplo Nayib Bukele pero es lo que hablamos luego también luego cada país tiene tiene sus sus particularidades por ejemplo allí en Guatemala Nayib Bukele de alguna manera ¿cómo os diría? allí el tema de la seguridad era 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 urgentísimo ¿vale? entonces tú no puedes hablar de libertad económica cuando cuando lo más básico no se respeta entonces tenían que empezar por ahí yo de Nayib Bukele no le sigo mucho a nivel económico pero entiendo que también creo que era empresario o tenía algo de empresas o algo así con lo cual bueno pues eso me hace pensar bastante bien con él o creo casar más o menos o caer más o menos pero ya digo que no es lo mismo los problemas que tiene perdón del salvador no he dicho nada ¿vale? pido mil disculpas se me ha colado ahora mismo la estaba estaba hablando y estaba pensando espérate lo he confundido creo que es el salvador ¿vale? mil disculpas ¿vale? a Guatemala y el salvador nada que ver es cierto me he equivocado yo vale estaba pensando en otra cosa el asunto no es lo mismo los problemas que tenga Javier Milley en Argentina que Nayib Bukele en el salvador y además déjame que os diga una cosa la proyección es completamente distinta porque Argentina ¿vale? en Argentina sí mil disculpas ¿vale? a Guatelinda en en Argentina Argentina se puede llegar a convertir si se lo propone escuchadme bien en una potencia mundial como lo fue Venezuela exactamente igual porque tienen la infraestructura para ello pero lógicamente el salvador España tienen limitaciones más grandes a nivel geográficas ¿me entendéis? entonces no se puede plantear todo de la misma manera o sea sería fácil decir libre mercado a casco porro o comunismo a casco porro o no sé qué ya las ideas están muy bien sobre el papel pero luego tenéis que tener en cuenta la historia la evolución histórica yo soy de los que dice un impuesto es ilegal porque es impuesto es una obligación ¿vale? no es voluntario es una obligación y es ilegal por tanto porque no te han preguntado si quieres pagar impuestos pero también os digo desde el punto de vista histórico que los impuestos son algo que ha estado toda la historia con nosotros entonces de alguna manera algo tiene que haber en la gente como para que nos inclinemos a que haya impuestos otro debate es si tienen que ser más altos o más bajos pero impuestos sí o no los va a haber no me acuerdo quién decía que hay tres cosas seguras en la vida que son la muerte los impuestos y no me acuerdo qué más ¿me entendéis? entonces hay que tomar la realidad daos cuenta de que la siguiente línea del edificio la estamos tirando sobre otra línea de ladrillos que no están perfectamente alineados y tenemos que ir remachando improvisando arreglando no es perfecto el mundo no es perfecto ¿vale? entonces no podemos venir con teorías espectaculares que funcionan muy bien sobre el cuaderno pero luego en la realidad no funcionan por eso yo el socialismo ni lo considero o sea ni lo tengo en mente ni por un segundo y luego todo lo que viene de la parte del liberalismo bueno pues te puedes decir sí motor económico o economía de mercado pero cuidado vamos a conjugarlo con los factores que tiene cada país y con las particularidades de cada país porque luego es un tema muy complejo y bueno espero haber respondido a tu pregunta que me he desviado de lo de Mbappé que estaba muy interesante porque ya conocemos todos los detalles del contrato de Mbappé ¿vale? vamos a seguir escuchando un poquito más y eso es un porcentaje de ingresos al que nosotros renunciamos para compensar que vaya a cobrar entre comillas solo 15 kilos la clave ya os digo la prima de fichaje pues nada yo después de es que me tengo que ir pero ya me quedo tranquilo de saber que Rigoberta Menchú esa futbolista llega a nuestra competición y nos hará mejores personas bueno esto es un comentario ya sin importancia por cierto se me ha ido el santo al cielo y joder le tengo que le tengo que mandar el enlace a Cristian ¿vale? que tienen que entrar ya con el polideportivo que estará súper preparado ya y le he dicho te llamo a menos 10 que a las 3 tengo a Andrés Martínez y se me ha ido el santo al cielo completamente al final arrancáis el tema de la política y yo venga que no quiero hablar pues toma vale le voy a mandar el enlace y nos ponemos con Cristian el polideportivo y todo aquello que nos tenga que comentar vamos a darle a la cámara de grabar y nos vamos directamente con Cristian muy buenas saludos Cristian ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola un saludo aquí estaba escuchándote un ratillo lo que me mandabas el enlace si escucha te voy a un momentito que te busque que te tengo que encontrar porque ahí está vale ahora ya tenemos a Cristian ahí en pantalla perfecto todo lo de siempre y ahora sí Cristian tú eres quien nos tiene que guiar por este maravilloso polideportivo ¿qué tenemos hoy Cristian? tenemos baloncesto Fórmula 1 Mercedes etcétera vamos con ello venga cuéntanos hombre para empezar por baloncesto porque ayer Real Madrid volvió a ganar al UCAL Murcia aquí en Madrid 2-0 se pone muy bien en la final veremos si allí cosemos otra victoria y pone ese 3-0 y ya cerrar la serie pero hay que decir que el UCAL Murcia ha hecho una temporada espectacular está demostrando que está a un grandísimo nivel y ojito que no no lo va a poner fácil o sea que aquí nadie se piensa que esto va a ser un paseo militar porque ni mucho menos o sea que tú crees que le puede tú crees que podría sorprender al Real Madrid yo creo a ver yo creo que el Madrid ha ido muy preparado a nivel mental decir oye es verdad que tiene menos nombre que no estamos convirtiendo contra el Barça y demás pero yo creo que se lo han tomado muy en serio se ha visto los dos partidos porque ayer por ejemplo se vio un Madrid que en 3 de 4 cuartos fue superior al UCAL Murcia en el tercero sí que se relajó un poco le recortaron pero ya lo reaccionó con un Rudy Fernández que estuvo espectacular por cierto por cierto es Rudy que se marcha a final de temporada recordémoslo se marcha y si el UCAL Murcia no lo evita con dos victorias habrá sido su último partido en el Wissing así que bueno se llevó un homenaje muy bonito 20 minutos ahí de ovación para el bueno de Rudy que es que lleva desde 2011 o 2012 en el Real Madrid mira que vino por un asunto a la NBA tal que parecía que iba a ser un añito y se iba y al final se ha quedado más de una década y bueno haciendo historia no 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 está claro que al final son de esos jugadores como el Chacho Rodríguez que en definitiva marcan una época y lo que es un Real Madrid que por cierto el foco se lo lleva el fútbol pero joder con el Real Madrid y el Baloncesto o sea ojo es una locura o sea lo único que el Real Madrid y el Baloncesto no ha podido emular y me parece normal porque son deportes muy diferentes es el tema de la eficacia en las finales de Euroliga el Madrid sí que ha perdido más de Baloncesto que el Madrid de fútbol que tal vez que es una anomalía gana prácticamente toda esa selección de dos o tres en toda su historia el de Baloncesto ha perdido un poquito más pero así sigue siendo el equipo que más ha ganado en Europa y ya para finalizar con el Real Madrid y el Baloncesto también un posible fichaje porque claro esta generación se está empezando a ir le ha tocado a Rudy seguramente en unos años le tocará pues a Yul le tocará al Chacho Rodríguez que ya tiene sus años hay que empezar a reclutar Sabia nueva aparte que en el Baloncesto se mueven muchos jugadores y parece que Andrés Feliz base del Juventud suena para el Real Madrid sí parece que está precisamente fichado bases dominicano y le han preguntado de hecho el Madrid es uno de los mejores del mundo y sería un paso muy importante en mi carrera así que ya parece que casi oficializa su fichaje hablando así de otro equipo en el que no estás qué bueno qué bueno esas son buenas noticias ¿qué tenemos más por ahí Cristian? bueno también para tocar un poquito lo que es NBA porque sí que hemos hablado de ese partido de esa eliminatoria entre los Boston y los Mavericks pero es que los Lakers están ahí que están en ese proyecto de revolución ya hablamos hace unos días de que están interesados el fichaje de Kevin Durant pero es que hoy han tenido un hachazo hoy han tenido un hachazo y es que les han dado calabazas Dan Harley que está entrenando al UConn en Minnesota si no me equivoco les ha rechazado porque quiere volver a competir la temporada que viene con este equipo e intentar ganarla por tercera consecutiva al final ha llevado esa fiebre el baloncesto se encuentran muy a gusto y rechazan los Lakers que al final es un equipo histórico y me está recordando un poquito a lo que estamos viendo en el Bayern de Múnich porque hasta que ha fichado a Kompany les ha rechazado que si Zidane que si Flick lo que lo intentaron también que si el retorno del que estaba en Alemania o sea esto es un melón que tendríamos que abrir con el tema de los Lakers porque fíjate yo cuando veía más la NBA con Kobe Bryant de alguna manera estaban intentando establecer una hegemonía alternativa o que heredara la de los Bulls de Jordan Pippen y Rodman y tal pero al final los Lakers desde Magic Johnson luego sí con Kobe Bryant Sakil O'Neal pero no terminan luego bueno quizá con Pau Kobe Pau pero no terminan al final de ser un equipo fíjate que tienen a Lebron a Lebron James pero es que no arrancan tienen jugadores muy buenos los han nombrado y son espectaculares son leyendas del baloncesto pero es verdad que no consiguen esa hegemonía te hacen a lo mejor un par de años muy buenos han tenido momentos en los que ganaban muchos años y demás pero sin ser una hegemonía no tenían que decir es que los Lakers son claros favoritos y el resto es casi una pelea de todos contra los Lakers que hemos visto en otros deportes o en el propio baloncesto de otros equipos los Lakers no lo consiguen y al final yo creo que esto por una parte habla mal de la entidad que es incapaz de aunar ese talento y de concentrar un equipo competitivo porque al final hemos visto muchas salidas y bueno parece que dan un poquito sin rumbo pero bueno los Lakers es una de las franquicias más importantes de la NBA exactamente bueno a ver hasta donde pueden llegar los Lakers y si no pues nada tendrán que seguir buscando otra manera de hacerlo ¿qué más tenemos por ahí Cristian? pues quería hablar un poquito también de las motos porque ya hemos hablado del fichaje de Mark Márquez por Ducati hemos hablado de cómo será él y Bañaña juntos si se compaginarán o no pero es que han salido reacciones a este fichaje que son importantes que podemos ver un poquito bueno ha estado Lorenzo que ha hablado un poquito ha dicho que esas amenazas que hubo han surtido efecto para llevar a Márquez a Ducati que a veces esas peleas dentro de las oficinas dan efecto contra el deseado también este fichaje ha traspasado incluso lo que son las motos y es que se ha se ha presado Hamilton uno de los mejores de la Fórmula 1 y decía que es algo genial está alucinando con el fichaje y espera una muy buena participación de esta dupla sobre todo por Mark Márquez que le puede dar un impulso extra a Ducati y a mí lo que me ha gustado mucho son las palabras de su compañero que es Bañaia el italiano que bueno la gente decía vale él es la estrella y le traen otro gallo vamos a ver quién se pelea tal esto podría afectar lo típico de ficho una estrella y el otro se me va no es que él ha aceptado el desafío él ha dicho me gusta el reto de Mark Márquez lo toma como un reto y van a estar ahí peleándose aunque sean del mismo equipo por conseguir el Apple Position así que se ven se ven carreras muy bonitas bueno pues nada mira más para todos los que se han aficionado a las motos bueno ya sabes que Cristian también es muy aficionado y por eso nos trae aquí yo no soy tanto pero él sí por eso lo tengo aquí precisamente para todos aquellos que os gusta que pueda traeros las novedades tanto de motos como también de Fórmula 1 y por cierto creo que tiene algo también al respecto sí porque al final estamos viendo estas últimas carreras hemos repasado la victoria de Verstappen como está ahí Alonso quiere decir que Verstappen se ha vamos ha dado los elogios posibles al español que no está en su mejor momento hay que decirlo con Aston pero es que también está el tema de Hamilton que yo creo que al final los que somos de finales de los 90 a principios de los 2000 crecimos con esa rivalidad Hamilton-Alonso y claro la realidad es que pasan los años pasan los años y una imagen de un joven Hamilton al que le seguía un jovencísimo Russell que ahora se ha convertido en piloto y se han invertido las tornas ahora mismo Russell el que le está arrasando se coloca como la primera pieza de Mercedes y Hamilton pues bueno que el tiempo no perdona como decíamos en caso de futbolistas y ahora mismo pues un futbolista es decir un piloto que venía a comerse el mundo que ha hecho historia para mí en Mercedes pero que está viendo como la juventud empieza a adelantar y esto al final pues claro la gente que hemos visto esa rivalidad de Alonso Hamilton que la tengo siempre en la cabeza ha sido ya el cambio generacional total con Carlos Sainz ahora con Russell con Verstappen y esta dupla pues bueno está empezando a retraerse dentro de los podios también la verdad es que parece que hace cuatro días que estaban ahí Alonso Hamilton las movidas Alonso empezando en Renault ganando que si ahora me voy a Ferrari que tal o sea es que es espectacular la cantidad de movidas que han tenido y fíjate como se ha pasado el tiempo hasta el punto de que ya Alonso está un poco en plan Nadal ¿verdad? ¿o me equivoco? Sí, sí al final es verdad que está con Aston Martin que es una buena escudería pero está un poco en ese tema que intenta alcanzar esa gloria de nuevo pero no le da y es verdad que bueno el coche te puede fallar que los neumáticos a lo mejor no son los apropiados todo esto existe en la Fórmula 1 pero claro también los reflejos de un piloto se notan y cuanto más joven tiene reflejos más rápidos o te decide más rápido qué estrategias afrontar y a Alonso se le nota que tiene ese cambio esa veteranía que le está llevando a mal pero que bueno que no, así está haciendo un buen papel o sea, tampoco está partiendo como último y también que han mencionado a Ferrari es curioso porque Ferrari está en una vorágine también bastante negativa ¿no? Ahí la voz que hay un expediente X con lo que le ha pasado en Montreal y no consiguen encontrar la solución y Ferrari que es una de las escuderías más importantes o sea, todo el mundo conoce Ferrari está perdido y vamos a ver si consiguen retomar el puesto porque esto es como por poner un caso parecido es el Milan del fútbol ¿no? Un equipo que hizo historia es el príncipe de la Champions y hasta unos años que le costaba clasificarse a Europa League Madre mía no sé Vamos a ver todo este tipo de nombres y ya sabéis todo lo que tenga que ver con la Fórmula 1 y estará Cristian con vosotros Por cierto Cristian antes de que te vayas que me interesa también tu opinión acerca de lo que ha ocurrido con el artículo Joaquín Maroto en el que anuncia que efectivamente el Real Madrid está negociando condiciones separadas con la FIFA para ganar más en ese mundialito y sobre todo que da la fecha de la Superliga que será septiembre de 2025 ¿tú esto te lo esperabas Cristian? ¿o esperabas que a lo mejor llegan a algún tipo de acuerdo? Yo pensé que iban a llegar a algún tipo de acuerdo porque lo que se decía es que iba a retrasarse un poquito hasta 2025 para intentar que la UEFA recapacitase entrar juntos en la Superliga que la UEFA va a ser un ente algo regulador que va a estar ahí un poco a nivel un poco de leyenda que es de lo que representa pero que no va a tener poder pero claro si ya es en septiembre del 25 es que no le queda mucho a la UEFA para meterse ahí así que parece que esa guerra Superliga-UEFA se va a llevar a cabo y vamos a ver quién termina ganando yo muy contento que se empiece la Superliga y de que tengamos fútbol de calidad y gratis es todo ventajas exactamente no es tanto la cantidad como la calidad Cristian un abrazo enorme nos vamos ahora con Andrés Martínez un saludo un abrazo a todos saludos bueno pues ahí tenéis a Cristian y la sección polideportiva que lógicamente tenéis que seguir aquí habitualmente y ahora dejadme que si sin mayor dilación le mande el enlace de Mitz al señor y buen amigo del canal Andrés Martínez que va a entrar a dar su opinión sobre diversos y variados temas del Real Madrid sabéis que también Andrés Martínez tiene buena información y lógicamente muchas veces la comparte en su canal y por eso precisamente le he invitado porque como digo es un tipo genial yo vamos cada vez que viene siempre me lo paso bien siempre aporta algo nuevo y de verdad que la charla merece muchísimo la pena así que en cuanto él esté preparado lógicamente le daré entrada y de verdad que creo por ejemplo hablando de salidas el otro día Ramos Neira hablaba y daba el nombre de un jugador que ya tiene de hecho ofertas y además de gigantes de la Premier y daba el nombre de uno de ellos me estoy refiriendo ya sabéis a Ferland Mendy que de momento está por resolver su futuro con el Real Madrid no acepta la oferta de renovación por otra parte Davis no sabemos si va a venir o no no sabemos si eso va a hacer que el Real Madrid termine aceptando alguna oferta por el jugador o termine poniéndole en el mercado pero lo cierto es que el Newcastle y algún otro equipo de la Premier según Ramos Neira ha llamado a Florentino para preguntar por la situación del jugador ha llamado a Florentino para preguntar si efectivamente Mendy está disponible o no bueno yo creo que sabéis todos que a Mendy le encantaría finalizar su contrato en el Real Madrid y finalizar de hecho su carrera en el Real Madrid pero sabéis que Mendy ha sido un tipo que ha tenido un agente representante que en definitiva nunca se lo ha puesto fácil al Real Madrid puesto que siempre desde ahora ha exigido más dinero es verdad que es el mejor en mi opinión lateral izquierdo del mundo sin ninguna duda y por supuesto es un jugador que como campeón de Champions se merece se merece esas subidas esos envolumentos que está exigiendo al Real Madrid otra cosa es que el Real Madrid según y de acuerdo a lo que le pida esté de acuerdo en concedérselos que esto es otra cosa como al Real Madrid al final le sobran novias es decir gente que pueda venir para ese puesto y además ahora mismo hay uno que lógicamente es un gran candidato a sustituir a Mendy que es Alfonso Davies a lo mejor el equipo blanco se vale de esa situación circunstancial para no darle a Mendy lo que en realidad está pidiendo y por lo que de hecho podría pedir o exigir incluso más porque evidentemente si fuera otro equipo yo estoy seguro que Mendy conseguiría lo que quiere pero como es el Real Madrid y ahora mismo todos los jugadores quieren jugar al Real Madrid y el Madrid ha conseguido mercadear bien o hacer marketing con esa idea de que todos los jugadores mejores del mundo quieren jugar en el equipo blanco por la gloria y todo esto pues evidentemente Mendy lo va a tener difícil como para sacarle un euro extra a Florentino pero por lo menos que sepáis que efectivamente las ofertas siguen fluyendo hacia el Real Madrid por el jugador y ahora veremos a ver cuál es el desenlace y lógicamente tal y como os he comentado en el vídeo anterior el Real Madrid ya prepara salidas y además no pocas sino bastantes bueno pues una de ellas de la que os voy a hablar en este vídeo es una que ya sabíamos o conocíamos o intuíamos desde hacía mucho tiempo y es ni más ni menos que la de Vallejo Vallejo finalmente y tras varios tumbos por aquí y por allí y varias cesiones al Granada y a otros equipos finalmente se marchará del conjunto blanco y es que es un jugador que le queda un año de contrato y obviamente el Real Madrid quiere hacer dinero con él no juega desde el 3 de enero y solo ha disputado 108 minutos este curso es un jugador que ni siquiera en el Granada ha sido capaz de dar lo mejor de sí a pesar de que todos tenemos un concepto de Vallejo tremendamente bueno bueno pues definitivamente es un jugador que no termina de cuadrarle a ningún equipo y el Real Madrid le busca traspaso ya que acaba contrato en 2025 y obviamente no cuenta para Ancelotti Vallejo decía no seguirá en el Real Madrid en 2015 firmó su primer contrato entonces siendo un diamante del Zaragoza y ahora en 2024 dirá adiós casi una década después el club no cuenta con él y ya trabaja en encontrarle un traspaso abierto a aceptar incluso ofertas que se podrían considerar bajas es decir la prioridad ahora mismo para el Real Madrid con Vallejo es venderle vale no es ya ni una cesión ni absolutamente exigir nada que no se pueda exigir Vallejo es jugador que en definitiva no debe salir gratis del Real Madrid en el equipo blanco lo saben y puesto que le queda un año de contrato van a hacer lo que sea posible para que el jugador se marche dejando algo de dinero en las arcas que es que en definitiva como tiene que ser vale si que en definitiva Vallejo seguramente cuando venga una oferta que sea más o menos una oferta asumible por el Real Madrid tampoco creo que el equipo blanco esté pidiendo una locura por él pues la aceptará y se acabará absolutamente todo y seguramente Reinier al que veíais ahí en un lado de otra noticia pues acabará de la misma manera vale seguramente saliendo del equipo blanco obviamente esto es algo que después de varias sesiones fallidas es lo que suele pasar y ahora quiero que escuchéis a Guti porque ayer decía algo con el tema de lo que hacía con las camisetas que le daban precisamente con el Barcelona cuando jugaban y se disputaban los partidos que lógicamente luego venía el famoso intercambio de camisetas y tal y cual bueno pues que ha puesto a los culés pues básicamente de uñas vale así que escuchando que merece mucho mucho la pena ¿y tuyas? mías tengo varias también sí 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 de algún partido así importante y también con la selección tengo alguna ¿y del Barça? ¿del Barça? del Barça las regalo todas sí las cambio pero las regalo las regalaba ¿puedes ver como deportivamente que las cambias y luego no las...? bueno las regalaba o sea las regalaba sin más no pasa nada tú aquello que hacéis que os cambia la camiseta y llegabas al vestuario sí no no bueno lo primero que hacen es se las llevaba a los sutilleros las lavaban y luego cuando nos las dejaban en la taquilla pues las regalaba ¿no te apetecía? ¿no te apetecía? como recuerdo una camiseta del Barça no 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 me apetecía la verdad no tengo ninguna no esta es la realidad le picaba le picaba la camiseta no 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 es que a mí no me hacía ilusión Josep pues ya está sin más no pero como ya que tienes tantas tener la de yo que sé la de Ronaldo también en el Barça quizá no no la tengo bueno pues más claro hago vale o sea Guti no el rollo de tener camiseta del Barcelona que es lo normal evidentemente a ver a no ser que tuvieras algún tipo de de buenísima amistad con algún jugador en concreto y tal y cual bueno a lo mejor puedes mantenerla pero obviamente que vas a hacer un madridista de pro o que va a hacer un barcelonista de pro con una camiseta del Real Madrid colgada en su en su pared pues evidentemente es algo que no ocurre y es algo que no va a pasar yo creo que eso es bastante evidente en este sentido así que bueno pues nada lo habéis visto ¿no? yo creo que es bastante entendible que Guti no tenga ninguna camiseta del FC Barcelona en su casa en su pared evidentemente así que bueno pues es lo que hay que Vinicius es un grandísimo jugador ya lo estamos viendo en el Real Madrid pero que además ahora vaya a llegar con la selección de Brasil y vaya a cerrar bocas y poner culos ardiendo principalmente de culés antimadridistas que se alegraban mucho y se congratulaban de que el jugador solamente llevara tres goles con 31 partidos en la selección brasileña pues creo que es algo ya evidente después de que el otro día hundiera a Paraguay precisamente porque cuando se cabrea Vini lógicamente saca el pedazo de futbolista que lleva dentro con dos goles estirando del equipo y lógicamente convirtiéndose en el auténtico líder de la Carioca al final reventó más iba a decir una burrada pero mejor me la voy a guardar para mí destrozó básicamente toda la narrativa antimadridista y sobre todo anti Vinicius que existe en todas las partes del globo precisamente porque como he comentado antes Vinicius ya no es un jugador controlable manipulable del que te puedes reír y mofar y actuar con él de una forma displicente como dicen con desdén como diciendo pero si este es un paquete este no vale para nada os acordáis de Eric García diciendo tú balón de oro el año que viene bueno y al final se va a cumplir la profecía de que efectivamente Vinicius se va a convertir en balón de oro y me extrañaría mucho que no lo fuera evidentemente por delante de Benningham yo creo que eso ha quedado más que demostrado bueno pues efectivamente eso es lo que les cabrea que al final Vinicius se ha convertido en ese jugador al que ellos temían de verdad que se convirtiera porque cuando le pegaban bocados en la cabeza cuando le insultaban y le decían de todo en los campos de fútbol y la gente encima se reía y le trataban con displicencia y burlándose de él Vinicius remontó salió adelante y ahora se mea en absolutamente todos tanto en el Real Madrid como en la selección y lo va a hacer también la selección carioca así que bueno pues obviamente valga este vídeo para mandar todo ese ánimo a Vinicius Junior que nos ha encantado precisamente que vaya cerrando bocas de todos estos antimadridistas que van a comer demasiado Vinicius más de lo que les gustaría ya no solo en el Real Madrid sino también en la selección brasileña desde luego me encanta verles llorando me encanta verles rabiando así que Vinny no pares sigue haciendo que rabi en estos desgraciados porque es desde luego la mayor maravilla que uno se puede encontrar como madridista verlos completamente ardidos que es realmente lo que nos gusta es así que la mayor maravilla no pares donde la mayor maravilla